El inecto ministro del interior, Luis Fernando Velasco, para justificar su incapacidad había dicho en una rueda de prensa que los gobernadores del país estaban haciendo política ante el reclamo que le habían hecho por la violencia que diferentes grupos armados están ejerciendo en sus territorios. Dijéramos esto no está bien, pero no, no me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos de ellos con candidato propio, quieran convertir ese tema, que debe ser un tema nacional, en un tema electoral. Los gobernadores no hacen política, ellos lo que hacen es administrar los recursos para poder desarrollar las cosas de su región. ¿Y si hay gobernadores que tienen candidatos? No, pues, ah, es que no hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato, hombre, dejemos de ser hipócritas. Las cosas, las cosas, hablemoslas claramente. En este país, quienes estamos en la actividad política, tenemos nuestro corazoncito y cada uno de nosotros, pues, empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate nacional pausado, porque es que esta responsabilidad es de absolutamente lo grave del asunto es que este ministro ha hecho caso omiso a los llamados desesperados que todos los días le hacen los mandatarios departamentales. Por esta razón, le han pedido al mismo Petro que lo remueva del cargo, pues lo consideran un funcionario bastante incompetente. Por lo anterior, la Federación Nacional de Departamentos le había enviado un contundente mensaje al gobierno en el sentido que le solicitaban cambiar al ministro del Interior por la desconexión que hay con las regiones. Dice el comunicado, abro comillas, nos preocupa que el ministro del Interior, entidad responsable de liderar la gestión política del gobierno para la protección de los derechos y el diálogo social, está en cabeza de un ministro que desconoce las realidades territoriales, que desvirtúe el clamor de las regiones y que no sea un articulador efectivo para la garantía de la democracia y la seguridad. Acerca del tema, esto había dicho el gobernador del Meta, Juan Zuluaga, quien arremetió contra el ministro Velasco, calificándolo como un inecto y quien debería ser destituido de su cargo. Pues es muy triste, es lamentable que una persona con un cargo tan importante como el ministro le falte al respeto a los colombianos, no solamente a los gobernadores. Es que las malcres, los muertos, los atentados y los secuestros son reales. ¿Será que el ministro no ha leído el informe de la ONU que dice que es duro lo que está pasando en el país con las declaraciones del registrador y del defensor? Eso es fatal del respeto a las personas que hoy todavía están llorando sus muertos. El ministro es un incompetente y yo creo que debería irse del gobierno. Le hace daño al país y le hace daño al gobierno del presidente Petro. El ladrón juzga por su condición. Debe ser que el ministro tiene su corazoncito en alguna parte, porque lo que él ha hecho toda la vida es hacer política y debe ser que porque él tiene su corazoncito es que lo está diciendo, pero que si tiene algún señalamiento lo tiene que llevar a las autoridades, no volverlo un show mediático. Él tiene que ir a denunciarlo ante las autoridades competentes, no montar cortinas de humo como las que está montando. Pero estamos preocupados porque ustedes recuerdan que inicialmente esto lo empezamos a denunciar desde el departamento del Meta y hoy no solamente es el Meta, hoy es el país entero. Lo que está pasando en Cauca y en Nariño es alarmante o en los Montes de María, en Sucre, lo que está pasando en Córdoba, lo de Arauca, lo de Santander, lo del Catatumbo. El país está incendiando y eso no puede seguir así. Y en vez del ministro salir a pelear con todo el mundo, lo que los colombianos quieren ver es al gobierno peleando contra quienes tienen que pelear, que es contra la inseguridad, contra los grupos violentos, no contra la institucionalidad. Nosotros de buena manera llevamos un año intentando decir queremos ayudar, queremos contribuir, esto es grave lo que está pasando, pero antes salen y nos responden con insultos. A la criminalidad y a la delincuencia no se le puede tratar de forma pausada, se le debe tratar de forma contundente. Esa es la respuesta que están esperando los colombianos. Lastimosamente no hemos tenido muchas respuestas. Lo que quisiéramos ver es un ministerio de defensa con mayor liderazgo, subiéndole la moral a la tropa, motivándolos, entregándoles todas las condiciones para hacerle frente a quienes hoy nos están dañando la tranquilidad, que es el ELN, las disidencias, la nueva Marquetalia y tantos otros grupos. Estamos regresando a lo que vivimos hace 20 o 30 años y no podemos permitir eso. Y yo creo que los colombianos se molestan al ver la institucionalidad peleando. Lo que los ciudadanos quieren ver es que las instituciones trabajemos de manera coordinada, que enfrentemos esta situación. La gente no quiere vivir con miedo, la gente no quiere vivir con el temor de que maten a sus hijos, de que los secuestren, de que los sigan extorsionando. Y para colmo de males salen los funcionarios a hacer peleas en público, a insultar, a decir hipócritas. Eso significa que estamos por mal camino y eso no debe ser así. Principalmente las disidencias de la FARC. Iván Mordisco, Calarca y todos sus secuaces. Los que quieren intimidar, los que quieren incidir en las elecciones, los que han quintuplicado las extorsiones, los que hoy están enterrando minas antipersonas, los que han vuelto a secuestrar. Ese grupo, tenemos otros factores que alteran el orden público, pero principalmente las disidencias de la FARC, son los que nos están dañando la tranquilidad. Y aquí en el Meta tenemos tomada una decisión. No vamos a volver al pasado, no nos vamos a amedrentar, no nos van a arrodillar, no nos vamos a doblegar. Vamos a seguir enfrentándolos. Pero para enfrentar esos grupos tan poderosos, necesitamos trabajar de la mano del gobierno nacional, articulados con la conducción del presidente de la república. En solitario nos queda muy difícil hacerlo. Afortunadamente la gente de mi departamento es gente muy berraca. Aquí la gente no ha bajado la guardia. Aquí los agricultores han seguido con sus tareas, los ganaderos, los comerciantes, las empresas que se dedican a las actividades de turismo. Aquí la gente no ha bajado la guardia, ni por los temas de seguridad, ni con las inclemencias de la vía Bogotá-Villavicencio. Aquí la gente sigue trabajando, incluso algunos a pérdida. Y ese es el mensaje. Ese es un mensaje para el país. Porque nosotros, a pesar de las adversidades, vemos al país con optimismo. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando y entregando resultados. Y yo lo único que tengo que hacer es copiar el buen ejemplo de mis paisanos que saben trabajar y lo han venido haciendo. Y como lo dije hace un momento, aquí no nos vamos a doblegar. Pero sí queremos es tener mayor presencia del gobierno nacional. Nosotros no somos oposición. Nosotros no queremos que al presidente Petro le vaya mal. Queremos que le vaya bien. Que al presidente Petro le va bien, le va bien al país. Pero lo único que pedimos es que trabajemos en equipo, que articulemos. Por su parte, la respuesta de Petro a este reclamo fue más desafortunada, como lo comentaron en el programa a la hora de la verdad. Pues muy bien. Ante la solicitud de Juan Guillermo Zuluaga, de que tendría que sacar del cargo a Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, pues Gustavo Petro reaccionó y de manera grosera, me parece a mí. Dijo lo siguiente, abro comillas. Yo no me meto en la definición del gabinete del Meta. El gobernador del Meta no tiene por qué meterse en mi definición del gabinete nacional. ¿Cómo le parece? Es que el gabinete nacional cubre la nación entera, en cuyo ámbito aparece el departamento del Meta, y el de Antioquia, y el de Caquetá, y el de Caldas, y todos los departamentos. Luego lo que hace el presidente nos atañe a todos, a todos. Uno puede ser lejano, pues sí puede serlo, a lo que pase en el departamento del Meta, pero no a lo que pase con el gabinete de Colombia.